bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos reunidos los bosque perros y vamos a estar probando aprovechando un poquito de del caos debido a los mercedes a los buffos que han que cayeron algunas cartitas algunas de ellas bastante interesante vamos a intentar meter la puga a nosotros con este pequeño druida de tokens con las energías de provocación a ver qué podemos hacer así que vamos a estar probando este mazo como ven ya he jugado tres partiditas no me ha ido particularmente bien hice unos pocos cambios ahora y quería probar con ustedes como va como lo siento y dependiendo de eso vemos si daría tal vez a ir para meta o competitivo o irse a la cresta directamente en caso que valga con meta pero bueno vamos a quedarnos con este aquí mira tenemos una salida una salida súper interesante a la única que me interesa cambiar súper súper interesante la salida que tenemos veamos si funciona les digo las tres partidas anteriores eran con otra versión incorporar cartas como lectora ávida que no tenía portavoz hidra furias de la manada puse como buffo porque será poco pero necesitaba buffar algo y quité un estimular que había quité un cuervo y dejé un poquito más ligero el turno 1 pero pero algunas opciones más de turno 2 para salir así que probemos un poco cómo va este mazo vamos a hacer esto aquí iba a sacar molestrón cosa de copiarlo después pero pero claro teniendo un 1-3 mucho mucho no me sirve veamos qué cae aquí es un guerrero control a ver qué se está jugando ahora de guerrero control no duró nada me hubiera encantado que dura no duró nada puta la salida fuerte que tuvo primero lo obligamos a gastar al tiro su recurso nosotros vamos a hacer así ya le quitamos lamentablemente no tengo el hechizo de naturaleza en mano así que el otro turno entra mancrick sí o sí este mazo tenía un turno 4 a kazakus pero siento que necesita el apoyo furias de la manada porque a veces te puedes generar algunos tokens no mucho pero puedes generar algunos pero esperar siempre a más ramas es difícil y furia de la manada por último te da un poquito más de supervivencia así que esa es la prueba que quiero hacer mancrick bueno va a venir bien le logramos quitar la armadura pero puta me dolió ese embate con escudo en turno 1 weón si no este turno hubiera podido hacer molestrón y el buffo weón y aparte hubiera tenido el 2-3 así que difícil ahí veamos qué quiere hacer nuestro querido oponente en respuesta este yo creo que debiera guardarlo hasta robar algún alguna cartita no cae matar y lo tormenta vean va con todo así vamos con mancrick vamos con mancrick si o si ay que tanto puta de culia pesado vean puta de culia pesado este está aprovechando el buffo aquí en el en el combatiente inquiratorio y de verdad nos hace pedazo porque un guerrero control contra este mazo que requiere construir mesa que no es particularmente rápido uff lo veo súper difícil nos frenó súper bien la salida y de hecho que teníamos cartas potentes para salir no fue una mala salida para nada pero tuvo respuesta tanto con la filo tormenta como con el embate con escudo y a mí no me queda mucho más o sea me quedan los sapos a la naturaleza una infestación adorable que no es mucho o sea uff aquí necesito la lectora ávida con urgencia terrible ahora el puede pinguear aquí va a generar uno en área que haría un 2-2 que haría un 4-3 eeeh contra su 3-4 me pregunto que es lo que quiere hacer ahí bueno lo ha tenido todo para limpiar tiene 3 cartas y lo está limpiendo todo bueno nosotros vamos a tener que hacer esto no 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 lo ha jugado más fuerte pero esperemos que que llegue alguna otra cosa en el mazo que no sea en limpieza no porque hasta ahora bueno carta que tiene carta que nos está haciendo pedazos ya a mí ya no me queda mucho más no me queda mucho más necesito la lectora ávida weón la necesito como agua de mayo no 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 bueno tiene 2 cartas en mano y sigue bueno se armó el mazo claramente para para aguantar no hay ninguna sorpresa aquí esto no es todo dame algo de robo uy que manera de darme cartas de mierda que manera de carne oh cualquiera esta todo es muy mala no hay ninguna buena no ya va a tener que ser esta wea no que mal bueno pensemos que en 4 turnos mas voy a poder robar una carta no porque hay demasiado control fuck no 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 bull mazo sálvame que malos turnos weón ya mira y eso que había puse las lectoras ávida porque este mazono tenía casi robo requiere más definitivamente requiere más robo pero no hay tanta opción no no ah no 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 Pero bueno Intentémoslo una vez más No nos vamos a quedar con la primera impresión Bueno, es la cuarta, pero bueno Me entienden, no nos vamos a quedar con eso solamente En unas de esas pillamos algo por ahí Furia de la manada, no Farfuyín A ver No, no, está claramente Y dale con que parta yo, güey Farfuyín funciona Pero claro, estoy cachando que este mazo Lleva muy poco Efectivamente, lleva muy pocos Hechizos de bajo coste Como para abusar de Farfuyín en 1-1 Ah, hasta no lo puedo tirar Así que aquí esperamos nomás Veamos que tiene él Y podemos hacer un Farfuyín Igual siempre podría pinguear Pero ahora puede pinguear más Podríamos esperar otro turno Será muy codicioso Será muy codicioso esperar Porque en el siguiente turno puede hacer Farfuyín Estudios naturales Sentinela O inclusive poder de los salvajes Veamos que nos sale de acá A ver si hacemos la chanchá El próximo hechizo se lanza dos veces Sí, este podría ser No, de hecho este no va a poder ser Porque si lo lanzo Todo vuelve a costar lo mismo Y no me queda más nada Así que no Tal vez el 1-1-1-1 Sea la opción Estoy entre el 1-1-1-1 Y los sentinelas espinados Es que voy a ir por los sentinelas espinados Y el otro turno Sí mesa tenemos ahora Y así me puedo guardar El otro turno El eclipse solar Poder de los salvajes Y tener una buena mesa Caedo ocular Trae ¿Qué haces con tus dos manás restantes compañero? Los que no tienen ojos Son los que vean de verdad Tiene robo de 10 Así que no va a ser tan fácil Esto viene muy bien Hacemos aquí Su buen bufillo Estos van a la cara siempre Yo podría chadear Pero no Asumo que aquí La clave de hacer daño Y yo con más ramos Tratar de finiquitarlo pronto Saldrá ¿Cuál será el Del 2-4? El 2-4 ¿Será esto? El 2-4 Acá salió 8 de los mismos Moneda El ambadín Me molesta Me molesta mucho Ese tal del ambadín Porque se lleva 2 al tiro Esto sigue siendo la mejor opción Pero me significa sacrificar casi toda mi mesa Simplemente para limpiar esto Pero me deja 2 otros 4-3 Esto si lo hago Puedo tradear Me deja casi la misma cantidad de mesa Cualquiera de los dos Así que no es tan terrible Vamos a usar esto Vamos a guardarnos La explosividad La explosividad Con esto quedamos con 4 esbirros Con la otra opción quedamos simplemente con 3 Y dado que tenemos la seguida de más ramas Que hace más daño en función de más esbirros Yo creo que va bien Haz ocular Ya tenemos que finiquitar esto Se nos está alargando mucho Se nos está alargando mucho Y no podemos dejar que esto se alargue En exceso Sabemos que tiene la carta más pesada Que te coste 7 Así que Un poquito más podemos hacer Y ahora yo ya estoy fatigado Estoy fatigado Dependemos de finiquitar la partida Con lo que hay en mesa Ya eso no afecta Eso tampoco afecta Y parece que ya El fin de la partida Nos salió bien Nos salió bien 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 Por último pasó mal Una victoria Pero bueno Estas son las instancias Por probar estos mazos Porque después es súper difícil Intentar probar estos mazos En rangos más altos Es un dolor de cabeza Porque te hacen pedazos Ni siquiera tienes la chance De probar cómo van las cosas A ver Oh no me digas Que hay una plaga De hierro de control ahora Victoria o muerte La naturaleza Siempre busca Más ramas Siempre interesante Mantener que lo sirve Si es que tengo mesa Esto no es lo ideal No debiera guardármelo yo No debiera Pero Pero arriesgarme A buscar otra cosa Tampoco Como que me nace Mucho Porque si te fijas De turn 1 Lo único que podría hacer Es buscar Farturin Pero Tal vez molestrón Venga bien aquí Por el escudo divino Asumiendo que es Control Incluso podría ir con Sentinelas Pero es que claro No sé No sé que está jugando Si es control Tal vez molestrón Sea el que Más le dificulte Vamos a partir con molestrón Que le saco Mucho más provecho A la Marca del Caparapico O el Carapico Ninguno de esta Una jugada emocionante Aquí me conviene Bueno no Esto lo puedo Seguir guardando El otro turno ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer acá Nomás Está pensando en hacer Poder de héroe Qué raro Acometí este turno Ya quiere eliminarlo Como sea Lo elimino Se la jugó Dijo A mí me da lo mismo Yo elimino Voy a expandir mesa Sé que tiene Los Tiene cuatro De estos Que son ¿Cómo se llaman? Estos hueones Pasajeras Ahora Si meto una carta De handbof Esas pasajeras Me pueden hacer cagar No estás listo Para esto Moneda No, pero no tiene moneda Molesto Cuando menos molesto Pero voy a tener que hacer esto Sí o sí Uno de esos Tiene que caer Al otro turno Ojo que tengo Furia de la manada Así que puedo hacer Ahí tal vez Un molestrón Molestrón Furia de la manada Camorrista Tal vez sea el mejor Dado el aumento De salud Camorrista Furia de la manada Puede ser el más interesante Me preocupa Me preocupan las energías Que tenga con handbof Tenía que tener Sinergias de handbof Bueno Tenemos ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince No tenemos Mucho Ah no, pero espérate Tenemos ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez Diecisiete Queda muy bajito Muy Muy bajito Pero quiero dejar eso en mesa Esa es la gran pregunta Interesante Quiero proteger mi mesa Más Yo creo que sí Más que el daño In extremis Esto lo tengo que matar Establemente no lo puedo dejar ahí Estudios atléticos Estos son dos Dos Así que puede gastar dos De ellos aquí Bueno, el molestrono es el que me está protegiendo Esos cinco Seis Eso es en parte la idea Ese dos cinco Es molesto ahí Molesto, molesto Electora ávida Sería un buen Un buen robo Más ramas Nos podría dar la partida Pero es que claro Esta tiene estas dos cartas Que sacó Jugó al señor Supremo Runtax Sí Por uno Acomitiva Rokara Ataque, ataque Pero aún así Eso no me mata Las dos Cinco Dos No, no me los mata Pude tradear el tres Cuatro Con el cuatro Pero molestron Sigue protegiéndome Los cinco Seis Y esto es letal en mesa Sigue siendo letal en mesa Así que Bien 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 Mira como le vamos agarrando el truco ya Le vamos agarrando el truquis Bueno, también hemos tenido buenos robos con furia de la manada Que sí ha funcionado Ojo Vamos a jugar una partidinha más Yo creo que nos da el tiempo para jugar una partidita más Mis opiniones No sé si este sea un mazo realmente Como para meterse en un tier 2 Estaría Un tier 3 4 Por ahí Lo que pasa es que nos estamos aprovechando De que los mazos meta quedaron un poco volcados Dado los nerfs Pero Aquí me quito esto Dejo el lector ávida Porque puedo hacer moneda Guardia de crim Molestronilla La mano que ya casi ha sido hacía Es una salida muy muy rápida Así que la lectora ávida me va a servir Fuente de poder Wow Vemos a alguien que Que decía Mantenerse Jugando a un mago de puros hechizos Uh, veamos que pasa Que hacerlo Guf Tótem de runa Puede llegar a ser útil Turno 2 Yo creo que con sapo la naturaleza Si O si Sobrevive Así que no No hay ninguna duda Tampoco Aquí esto va Turno 3 Lector ávida Bueno quizás Quizás dejo pasado el guf Tótem de runa Y me guardo la lectora A día cuando me asegure Robar al menos dos cartas con ella Si peleas conmigo Lamentablemente Eso es algo que Ah bueno Y así no podemos ignorar Ahora si podemos ignorarlo Porque No Wow Que cuera Que cuera Tenido Que cuera Vendo varitas Me hizo cagar Con el pirotillo Combustión ya Me frenó Pero Ahora viene a salir Puta y las weas Más caras Vienen a salir ahora Ah Es que vamos a rodear esto Está Me está jodiendo Quiero aprovechar El escudo divino Maldito pirotícuma ¿Por qué Por qué eres tan fuerte? Guardiana llave marfil Ya Me está presionando Pero un montón Un montonazo Dame alguna hueva Buena Sabes que No voy a No voy a quedar con eso Voy a aceptarlo Me despiro con esa hueá Eh No 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 Paremos el mambo Paremos el mambo Tradea primero o no Si peleas conmigo Te eliminarás En parte de la temperatura Puta y no tengo nada No 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 Tengo nada Tendría que traer a los efectos En cualquier caso ¡A la biblioteca! No pude matar O sea No pude aprovechar A Farfugin Un hueón La mala cueva Ahora Farfugin Está muertísimo 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 Yo lo veo peludo cabro La verdad Oh maná Te al resucite Qué cartaza hueón Por uno maná Roba dos cartas Todavía es fuerte Todavía es fuerte Orbe runico Pink Esto no es bueno Esto no es bueno No es bueno Para nada Supongo que una pantera Por ahí Por aquí Una pantería No Fuck Fuck Demonios Eres muy poderoso Tu adversario So powerful No Qué les puedo decir Ya habiendo jugado Unas siete partiliñas Con este mazo Están en un mesa En un mesa En un meta Más menos Más menos movido O sea Maneto Más menos movido No No lo veo O sea Yo te diría Que este no 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 A ver Ya desde el principio Se veía que este no era Particularmente fuerte Pero Tampoco O sea Después de esto No No Estamos hablando de un mazo Que no tiene la consistencia Lamentablemente Tal vez se podrían hacer unos cambios Pero yo no veo en el core Algo que realmente sea abusivo Al menos son mis impresiones Pues compañeros Así que vamos a dejar esto hasta aquí Es lo que hay Como que no funcionó Y bueno Nos vamos a estar viendo en la próxima Cuídense Adiós Chau 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 Chau